Mirá, mirá, lo voy a dejar lento, lo voy a dejar en modo lento este, total es rápido. MS-D se llama, ¿ves? Ah, Mystery, de ser sumado. Yo pensé que quería embocar a Exodia, pues es el atípico mazo de Exodia, el que hace eso. Esperá, me dio más vida a mí, mil más de vida. Ahora embocar ese para sacarse. Se va a sacar 4.000, quiero ver, si no me equivoco. Sí, con esa, no sé qué es esa carta. Por favor, por favor, ahí salgo 2.000. Y acá la destruí más, y ahí salgo 3.000. Si alguno sabe qué intentó hacer, déjenlo en los comentarios después, ¿no? Déjenlo en los comentarios después del vídeo. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima. Me voy a dormir que son como las 6 de la mañana acá. A ver, 5 y media de la mañana. Nos vemos.